El Colegio de Abogados es un equipo de trabajo y en diciembre, cuando ganamos las elecciones, en diciembre pasado, y asumimos en febrero de este año, y nunca había tenido la clase jurídica provincial, un local, un espacio propio, ya lo tenemos. Tenemos meses con un local propio en la Plaza Estela, tercer nivel, módulo 4C, pero no solamente la parte física. El colegio tiene una programación educativa a nivel nacional y a nivel de la seccional de España. Los jóvenes que conforman los egresados básicamente de Ucamaima, que son parte de la directiva también del colegio de España, han creado una plataforma en Instagram que se llama Car España, que lo invito a que sigan en Instagram, donde cada dos días se pone una publicación jurídica, una jurisprudencia y una sentencia, un aviso de la Suprema, un aviso de impuestos internos. Y hay un programa también de atención a víctimas desde el Colegio de Abogados, que se va también a lanzar. Y lo que tiene que ver, Miguel Ángel, que es lo que siempre ha sido una tradición de los diplomados, de los cursos, se van a iniciar por Zoom, y en la medida en que ya la pandemia lo permite, los controles sanitarios, los cursos hemos decidido que se hagan presenciales. Y serán los sábados, que es el día ya donde generalmente el abogado lo dedica, o a leer en su oficina, o a juntarse entre amigos. Entonces los sábados habrá, por lo menos una vez al mes, un curso diferente o la continuidad, porque no vamos a estar con charlas, vamos a estar con diplomados. Gracias.